hola oti hola puchicabos estás pero contenta y aquí muy feliz que gracias a dios pues ya vino lo que es la lámina y las costaneras también verdad y pues estoy muy contenta y muy agradecido con todas las personas que me han apoyado la verdad y pues estoy feliz eso ya vinieron las costaneras ya vinieron las láminas por supuesto aquí hay aquí hay trabajo para para las personas y agradeciendo y con todos los suscriptores ya que a través de del dinero que ellos envían verdad se le da trabajo a un soldador a un albañil a la ferretería y la ferretería a sus trabajadores es una es una línea que se sigue y esto pues a lo que conlleva de que sea un lugar próspero verdad pero con mucho trabajo aquí está oti y hoy pues su pretendiente cómo está ese asunto saber cómo está ese rollo marlon vino a ayudarle aquí qué tal marlon eso sí es que le vino a ayudar no te sinceramente no teníamos a nadie así ahorita vamos por allá no teníamos a nadie sinceramente verdad yo le digo oti mira porque yo soy así verdad el beneficiado se tiene que preocupar por su por su obra le digo mira a mandarte a alguien para ver quién vaya a guiar porque no conoce no conocen los que vienen a dejar la lámina porque es una empresa que viene de la nueva concepción y pues le tuve que llamar a él verdad para que él viniera porque a la casa pues le queda más lejos a mis hermanitos entonces pues ya que estaba cerca y él después él me hizo favor de venir aquí a guiarlos y acá está ayudando también eso ahí en el cuidado don rudy porque eso pesa y corta si dele despacio y ahí en a rudy del rudy poquito a poquito aquí hay mucho lobo y aquí hay mucho lobo porque es barro si verdad estaba bueno qué bueno qué bonita casa y como vieron la verdad de que a hoy los albañiles pues los tenemos un poquito más me puse más exigente les soy muy sincero y como vieron ustedes los boquetes aquí para las costaneras ya están hecho y nosotros no tenemos la experiencia los albañiles lo tuvieron que hacer verdad para que esto quede mejor tallado y que la responsabilidad caiga solo en una en una persona en este caso don sabino verdad y al soldador ya es otra responsabilidad entonces ellos los dejaron hechos no es que seamos huevones nosotros verdad claro que no sino que lo hice por cuestión de estética y así se van a manejar en todas las obras tal vez sólo venimos nada más ayudar miren qué altísima quedó esta casa y ya está terminado todo 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 super nice ya vinieron aquí las chicas también nos gustó bastante está bien sucio el camino ahí verdad la amarilla se caía bien lodoso grave muchachos voy a ayudar que grave mar y mar y tiene experiencia pero ahí está marisela también enojada nosotros tenemos guantes y agarramos de largo ya no nos dio tiempo para pasar a la casa sí por eso mismo y ahorita acaban de venir las láminas yo pensé que se iba a atascar yo eso me imaginé yo dije se va y aquí para la vuelta le pueden dar recto y ya salen a la otra cuadra viene a dar ese camino está bueno también va a asfaltar hasta esa onda usted crea que está asfaltado usted crea que está asfaltado el camino usted es una buena portada de le fue a un de aquí anda el buen marlon lo pueden ver lo pueden ver aquí esta es la mina de la mejor calibre 26 por esos que pesa pesa bueno entonces llegaron dos jóvenes a apoyar a las chicas las chicas no lo agarren no lo agarre de aquí sino que agarre de aquí aquí estoy hablando de metros ahí ya lo cortó ya se cortó es que lo que pasa es que como fuimos a trabajar allá donde don Eber ah ya se cortó no no nunca nos imaginamos dale uno que vaya jalando dale 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 a no 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 ¿es que es así o? si una vez no pasó aire si poquita poquita si creo que la botanera quiere forma verdad que si si ahí si para que agarre aire voy a venir con cuidado este yo les voy a prestar ahí ahorita que me acuerdo ahí está al fondo va ahí a ver a ver si lo van a dejar ahí bien digo yo cual si vayan a nosotros maria este para el frente si para la palma voy a poner esto para acá la jelen preguntando si los guantes es para la palma es que yo no sé de guantes por aquí vamos a ir aprendiendo ¿quiere darle a esos a don Nelson o no sé? ¿los quiere usar? no 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 mi hermano van de hacer al menos nosotras si no van porque no estamos acostumbrados a jalarla si David si un par de guantes si la tortilla un par de guantes pues pues ahí estamos también ya me fueron a repartir láminas con don Eugenio ¿verdad? solo que no han salido los videos ahí ahí fueron a repartir lámina y pues ahorita también acá también trajeron todos los tubos es la única casa que se hace todo de un solo si casi todas las casas las hacemos por fases ¿verdad? pero esta casa costaneras tubos cuadrados tornillos capotes láminas mano de obra todo de un solo ¿verdad? no hay excusa como para tardarnos aquí entonces ese es lo bonito de acá y gracias ahí a creaciones Jadeth ¿verdad? que le ha dado un buen empujón llaman a ellos si es lo bueno ¿verdad? buenísimo este aquí si que bueno y ya están los boquetes solo viene el soldador solo a poner ya solo ah dejaron los boquetes ya todos los boquetes así lo vamos a estar trabajando si ahí vamos a seguir acá grabando aquí las chicas que tienen ganas de trabajar ahí va Helen y Otilia cuidado se cortan chicas bueno que ay dios mío dale Otilia hasta allá hasta allá vamos a yo voy con la cámara aquí atrás de ustedes solo que voy a ir con precaución porque para que no me me troce si no quisieron ir no 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 pero podemos poner si podemos poner ahí de aquí ahí está si si hubieran dejado algo ajá porque si no se van a bajar si se van a bajar voy a poner algo aquí meten ustedes yo voy a bajar con la Oti mete a este ve aquí hay una larga ve ajá si esa larga es culpa ahí me ayudan en el otro punto por ahí en el otro lado pero si me va a meter de aquí pero si me va a meter de aquí pero si me va a levantar de ahí porque no estás atrozada de aquí lo meten para allá esa esa pero no te levantan de ahí no métalo de ahí usted espérate si le están metiendo algo porque cuidado ahí viene un Nelson dale cuida hay que colocar aquí si todo por completo ustedes pueden ver acá que es lámina 100% troquelada y nosotros así le llamamos y también tenemos acá los capotes y acá están las costaneras gracias a Dios pues todo completo verdad Oti como te sentís vos que tu casa sea la única que se mandó a comprar todo de un solo o sea sin tanto traqueteo vos no pues yo me siento muy contenta y pues también dándole gracias ahí a creaciones en jared verdad y a toda la familia que me ha apoyado verdad y muchas gracias yo pues a veces yo sola me digo de que yo entré al canal con el fin de trabajar verdad y yo misma poder hacer mis cosas y pues yo me entré con el propósito de esto y pues me di cuenta que hay muchas personas que tienen un gran corazón verdad y pues me apoyaron y gracias yo estoy muy contenta y voy a cuidar mucho mi casa también eso ya si es posible mañana mismo solo vamos a coordinar al soldador tendría que haber sido para mañana verdad pero como no nos traían el material pero ya que ya está acá pues ni modo a darle y estaba lloviendo vaya que calmo el agua si hombre por eso está todo así que hay mucho luz pero que cazotabo si esta bien grande mi casa si pues hombre bueno entonces así es como estamos y Helen que opina que su amiga ya se hicieron amigas todavía no ya hay una amistad colegas son ustedes no pues yo me alegro bastante por lo que está logrando Oti verdad me da mucho gusto y que dios bendiga a las personas que la están apoyando es que a creaciones jadez ajá que dios bendiga verdad a creaciones jadez y pues que bueno por Oti que sepa valorar su casita y que la cuide mucho así es porque hay personas que no cuidan lo que las personas le regalan tal vez porque no les cuesta si pues ojalá y Oti cuide muy bien su casa porque es un gran regalo así es si Oti porque eso es importante o la mejor forma de agradecer es es cuidar las cosas verdad y apreciar si como les si hombre no pues como les digo yo si voy a cuidar mi casa porque yo se lo que cuesta obtener las cosas y se va un dineral vos dineral las personas que no valoran las cosas es porque no saben solo reciben y pues por eso es que no valoran las cosas si pues y Marisela casi te alcanza tu amiga o ya bueno poquito poquito si no que bueno verdad porque sabemos de que pues no todos tenemos la misma suerte y también pues nos alegramos por cada uno porque como dicen verdad este uno tiene eh por conforme uno se se porte también va y pues bendito sea Dios a cada uno de los integrantes pues nos han apoyado bastante y yo me siento muy contenta porque igual ya mi casa también ya está techada ya pues ya ahorita están haciendo ya viviendo ahí ajá ya el desayunador ya vivo ahí ya duermo ahí y ya ya la cansada ya la disfruté ya la estoy disfrutando y todavía ay ya ya lo último ya porque hacer el repello el cerámico ya falta los trabajos finales son los más caros así como lo miran ahí ve hay un dineral sí como dicen verdad este más vale calidad que cantidad digo yo que es así es así va sí pues ahí como le estoy diciendo a las personas va a comar y todo doña Estela todos láminas troqueladas verdad entonces así es como nosotros nos despedimos en este video y nos vemos en una próxima va pues y va pues Helen adiós adiós Marisela